Si Electrodomésticos es lo que tú quieres comprar, solo tienes que venir a Melisa Comercial. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar, la estufa, la lavadora, la nevera, el televisor, el juego de cama y el sofá. Para sofocar el calor, el aire acondicionado, el abanico, la planta eléctrica o el inversor. Y si algo más necesitas comprar, te invitamos a pasar por Melisa Comercial. Crédito disponible en Avenida Santa Rosa, esquina Gregorio Ruperón, número 33, teléfono 809-556-9928. Melisa Comercial, la verdadera amiga del hogar.